Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los mensajes que aparecen en los hexágonos que se encuentran en los empaques de los productos ultraprocesados. Bienvenidos. Decidimos incluir el alcohol etílico como un gran factor de riesgo que tiene una gran afectación en el consumidor y su familia, que es el alcohol etílico. Es un químico líquido disolvente que se utiliza en la fabricación de las bebidas alcohólicas, como el aguardiente, el vino, el ron y la cerveza, entre muchas otras bebidas alcohólicas que son altamente adictivas y ya hacen parte de la canasta familiar. Los niños empiezan el consumo de estas bebidas alcohólicas entre los 8 y los 10 años por imitación y repetición de sus familiares y amigos con las bebidas que se encuentran siempre disponibles en nuestros hogares. Según la Organización Mundial de la Salud, estas bebidas alcohólicas producen más de 200 enfermedades. Entre las cuales encontramos la enfermedad cardiovascular, las enfermedades mentales, los cánceres desde la boca hasta el estómago y especialmente la destrucción de la familia. Un mito generado por las fábricas, los comercializadores y algunos consumidores es que tomar una o dos copas al día es buena para la salud. La verdad es que no debemos tomar ni una ni dos copas de alcohol al día para mejorar nuestra salud porque hemos visto lo contrario. Genera una adicción muy grande y más de 200 enfermedades. Hablemos de las grasas trans. Estas salen de la hidrogenación del aceite de palma, maíz o soya a altas temperaturas, transformándolas en grasas semisólidas similares a la margarina. Estas grasas trans se utilizan en la elaboración de panes, tortas, ponqués, postres, algunos fritos de paquete, entre muchas alternativas. El consumo de estas grasas produce cáncer de colon, taponamiento arterial, infartos, obesidad, daño articular por el sobrepeso y diabetes, entre muchos otros. Hablemos del sodio o la sal. La sal es un condimiento que le da sabor a las comidas y también ayuda a preservar los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona puede consumir hasta 5 gramos de sal, lo cual contribuye al equilibrio de los líquidos en el cuerpo, al funcionamiento de los músculos, del sistema nervioso, la digestión y la regulación del pH, entre otros. Hablemos de algunos productos que tienen exceso de sal, como las sopas instantáneas, que tienen 2.5 gramos de sal, lo cual equivale a la mitad de la sal que podemos consumir durante el día. Pero algo similar ocurre también con los enlatados, los embutidos, el pollo asado o frito, entre muchos otros. Todos estos excesos producen hipertensión, infartos, accidente cerebrovascular, daño renal y cáncer de estómago, entre muchos otros. Hablemos del azúcar. El azúcar es un condimento que se utiliza para endulzar bebidas, comestibles y alimentos en la industria y en los hogares. Este azúcar se utiliza en la fabricación de gaseosas, jugos, productos de panadería, cereales, postres, dulces, helados y salsas, entre muchos otros. Un jugo o una gaseosa pueden contener entre 15 y 60 gramos de azúcar, lo cual supera los 5 gramos de azúcar que debemos consumir al día según la Organización Mundial de la Sal. Estos excesos hacen que tengamos envejecimiento prematuro, sobrepeso y obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado graso, hipertensión arterial, más riesgo de sufrir la Alzheimer, cánceres y cáliz dental, entre muchos otros. Hablemos de las grasas saturadas. Estas grasas son sólidas al medio ambiente y se encuentran en la carne de res, de cerdo, cordero, en la piel de pollo, en la mantequilla, el queso, la leche entera, los helados, la crema de leche y el aceite de coco y de palma, entre otros. Todos estos consumos nos generan enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, hipertensión, diabetes, obesidad, hígado graso y muchos cánceres, entre otros. Hablemos de los edulcorantes. Son sustancias naturales o químicas que sirven para endulzar más de 6.000 productos de gaseosas, jugos, postres, lácteos y dulces, entre otros. Según la Organización Mundial de la Salud, son potencialmente cancerígenos, sucaril, nutrasuit, esplenda y sacarina, mientras que la estenia tiene menos efectos secundarios. De todo lo anterior concluimos en que nos hemos capacitado para ganar dinero, pero no para tener buenos hábitos. Nuestros hábitos de consumo están orientados por la televisión, quienes nos invitan a consumir los ultraprocesados. La publicidad de la televisión es más convincente que los estudios clínicos y las fórmulas de nuestros médicos. Una buena solución para mejorar nuestra nutrición y disminuir las enfermedades es capacitarnos para ser los gerentes de nuestros hábitos, para comprar los productos que nos generen bienestar y ojalá los podamos preparar o cocinar en nuestros hogares. Si quieres mejorar tus hábitos, nosotros te podemos ayudar. Escríbenos a másviastralaprevención arroba gmail.com Cuídense mucho.